Sonoro Leyendas legendarias presenta Historias del más acá El clásico que México ahora sí quiere sentarse en la mesita de los niños cool Así que eso es bueno para nosotros porque al fin dijo Sí, también acá hay ovnis en el cielo oficialmente De repente pasan cosas acá en el cielo que no nos explicamos De repente pasan unas bolas de fuego que les gritamos groserías y no se van La lazan y la tiran y tenemos rancheros cazando esas bolas de fuego No se preocupen Yo sí me acuerdo que una vez el Javier Maussan Llevó un video, güey, de los güeyes aéreos acá en México A otro rollo, güey, me acuerdo que así O sea, era programación de otro rollo normal Y llegó ese güey así de putazo, güey, acá Mira, dale, acaba de pasar esto Pues sí, ahora que fuimos a Morelia y eso El promotor nos está platicando que él llevaba a Javier Maussan Otro rollo, güey, güey, él estuvo ahí, güey, él estuvo ahí cuando pasó el debacle, la pulserita y todo El de Jonathan Reed Sí, bueno Yes, yes, yes Bueno, por nuestro lado Ya estamos dentro de los gobiernos que dicen Sí, 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 bueno Sí existen los ovnis, ¿no? Ovnis, también los hemos visto Que va muy bien con lo que decía Porque viene la... Y lo de lo que es una campaña de platíbolos marineros Hacer poco sacaron un mapa así de que en el número, el lugar donde hay más avistamientos de ovnis Obviamente está Estados Unidos llenísimo y así Pero ahí lo que se confunden es que es donde hay más avistamientos documentados y reportados Porque acuérdense que Estados Unidos estaba paranoico después de las guerras mundiales Sí, güey Entonces revisaban todo Aparte aquí no los reportan tanto porque llegan, o sea, llegan los ovnis Llegan los ovnis y aquí los aliens que llegan son aliens con tenis Y ahí sí, mejor tú dices Me quedo callado Sí, de hecho dicen que la ruta más trazada antes en la carretera, en la Vía Láctea era aquí, güey No, la Vía Láctea y ahorita ya con la violencia mejor le dan la vuelta, güey Le dan la vuelta Se van por la Láctea Libre, güey Por la Vía Libre Láctea Por la Vía Láctea de Cuotas Sí, sí Nada más que me gusten eso, o sea, vean, está alguien en el rancho y ve y dice ¡Ah, es una bruja! Y no lo reporta como un ovni cuando era un ovni Sí, güey Pero pues bueno, con eso, bienvenidos, bienvenidas, everybody welcome A Historias del Más Acá, su lugar favorito y predilecto y más bonito Para escuchar este tipo de cosas que cambian el mundo Así que take it away, güey Notas macabrosas Pues continúan las noticias, güey Que si este, con el pasado no fue suficiente Pues con este presente va a resultar como un regalo para ustedes Por eso se llama presente, ¿no? Y Carlos M.S., güey Mandó esta nota Estuvo en vergas como se enredó a sí mismo Y lo resolvió con una poesía Sí Guau, qué hermoso Carlos M.S. mandó esta nota, güey De algo que pasó en Costa Rica bien vergas, güey Vamos a hablar de una cocodrila o cocodrilo Que se llama Coquita Sí, bueno, se llama Coquita Coquita la cocodrila Coquita la cocodrila Y pues resulta que Coquita, güey Es la Virgen María de los cocodrilos Porque tuvo un parto virgen, güey La embarazó una paloma Tuvo un parto virgen, güey Un parto virgen ¿Quién ya está ahí haciendo una religión? Se les está durmiendo Yo le entro ¿En cuánta lana? Hacemos el cocodrinato No, el libro es del Vaticano Nada más que sin lo de los niños El batidrilo Se llama El batidrilo Y pues este sí, es un parto virgen El batidrilo suena como O sea, un sidekick de Batman Que es un cocodrilo Sí, cierto Y miráte, todos los obispos Y así traen botas de cocodrilo Fake, obviamente Pero que acá es un comprero Es el dealer de Batman, ¿no? El batidrilo, güey Me quiero periquiar Pero bueno, güey Este, es el primer parto virgen De un cocodrilo registrado, güey Y aunque este Parece un poco raro El concepto a lo mejor Porque no han visto Jurassic Park, güey Pues sí, se puede O sea, es normal En esta instancia sí se puede Con los humanos Que digamos así No, no Pues no, pero aquí sí Ya han logrado Sí, en el reino animal No es tan inaudito Con tu propia célula Ajá Y tu propio útero Ajá Que tienes a tu hijo Pero viene de tus células Entonces no necesitas células De alguien más Ok En eso sí se ha avanzado bien, cabrón Lo que pasa es que viene Esta manera ética Religiosa Ah, ok Porque aparte Implica que, por ejemplo Parejas del mismo sexo Y cosas así Puedan tener hijos Y hay gente Que no quiere que pase eso Ah ¿En el pleno mes del Prime? ¿No quieren? No, todavía no Ellos no ponen su banderita En el escritorio Hijos de la verga Ni salen con solapa ¿Cómo se llama esa madre? Sotana Sotana Una sotana así de Pride Estaría bien chingona Pues sí, pero De hecho, hay una iglesia californiana Que es inclusiva Y que sí traen ese pedo Qué bueno, güey Así debería ser Sí Pero pues el papa Con sus sombreros esos raros, güey Regresando a nuestra virgen cocodrilo Santa Santa virgen coquita Santa coquita Santa coquita Ajá Caíste solito, güey Solito, no, hombre No, si cayó solito El pedo puede sacarlo de ahí, güey Ay, ¿qué pasó? Así al pasado Bueno, bueno Este Pues esta coquita, güey Vivía en Reptilandia, güey En un parque Allá en Costa Rica, güey Claro que se llamaba así, güey Ay, verga Reptilandia No sabía que éramos vecinos Es que los mercadólogos No existían antes de como el 2019, güey Ajá Y estuvo ahí durante 16 años Esta morra, güey Y antes de poner una niñada Muy especial de huevos En el 2018 Más tarde se descubrió Que esos huevos, güey Contenían un feto de un cocodrilo Completamente formado, güey Porque resulta que Life Ponen un chico Sí, también Pero, o sea Ponen varios, güey Y no todos están vivos O no todos tienen Como las gallinas Que ponen huevos Y no todos están fecundados Exactamente, sí, güey Y pues este Fue una prueba clara, güey Presentada por primera vez Un artículo publicado En la revista Biology Letters El 7 de junio, güey De que los cocodrilos Pues sí son capaces De reproducirse Por este pedo Que se llama Partonogenesis Que yo creo que hay un chorro De... Porque han habido iguanas Y así Pero creo que es más común De lo que creemos Nomás que es imposible En el... Rastrearlo Estarlo documentando Todo al mismo tiempo Si no, esta morra Pues estaba en cautiverio Sola, güey Y ya sabemos Que esto fue mano de Dios Porque no hay de otra, güey Ajá Aquí hubo Bajo el Espíritu Santo Ajá Sí El Santo Espíritu Una lagartija voladora Le embarazó El papá cocodrilo Andaba allá de carpintero Ajá Simón Y pues este Le dio a Capa 14 huevos a la coquita 14 huevos puso Simón Y este ¿Van a crucificar a los 14 o...? Nomás a uno Nomás uno El pedo Ajá El pedo es de que O sea, puso 14 Y le dijeron Siete están chidos, güey Que pueden nacer Y otros siete que valen verga Ok Y después los siete Otros, pues Unos huevitos Ajá, homerete De cocodrilo Y pues al final Solo hubo una cría Completamente formada Entre esos siete huevos, güey Que nunca eclosionó Es el elegido, mamón Nunca eclosionó Y nació muerto, güey O sea, güey Pues ya estaba formadito Y se rompió el cascarón Y ve Se cumplió la profecía, güey Eso es lo que siempre hemos creído Nosotros los cocodrilianos Ajá Ajá Iban a ser No eclosionado al cien por ciento Regresa con el Padre Dios Ajá De donde ya nos liberó De nuestros pecados De no limpiarnos bien la cola El Dios es Jim Morrison, obviamente Ajá Ajá El Rey Lagarto Así es Sí, bueno Y este Pues agarraron una escama del fetillo, güey Se la mandaron al Dr. Warren Wood Sí, bueno Es que el Dr. Wagner, güey Pensé que era, güey Lo leí por primera vez Y el coautor del nuevo estudio Investigador del Instituto Politécnico Y Universidad Estatal de Virginia Wood Eh, perdón Este Wood Dijo que ha estudiado la partonogénesis Durante más de una década Y pues esta persona Se considera ya un experto, güey No, en el tema Eh Resulta que Wood Pudo secuenciar el ADN del cocodrilo Nacido muerto Y confirmó que Pues sí, güey Había sido producido por partonogénesis Y con una composición genética Que coincidía en el 99.9% Al de su madre, güey Ok Entonces esta madre Era como un cloncito Era puras células Exactamente Sí, 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 güey Y este Un cloncodrilo Simón Y dijo lo siguiente Estos resultados sugieren, por tanto Que debería evaluarse La viabilidad potencial De los huevos Cuando no hay machos O sea que sí Ya hay que Ok Meterlo en el estudio Con esos vatos, ¿no? Claro Y ver cómo hacerle Como seres humanos Para hacer lo mismo Ey, si fueron los reptiles También podrían los humanos, ¿no? Sí, güey No sé si haría ofenderme Por ese comentario Pero lo voy a dejar pasar ¡Ja, ja, ja! Cocodrilo te bendiga Gracias Simón Y pues ahí este Coquita dio Luz a A ese trip, ¿no? Está Es más complicado Lo que uno podría imaginar Se va, güey No es como que Ah, si se embarazó sola Por necesidad O sea, si es un pinche pedo Acá de ADN Bien recio Que ni para qué Lo comentamos, güey O sea, no vamos a En contra, entre comillas De como sabemos Que se hace la vida De que necesitas Dos O sea, el óvulo Y el esperma O sea, dos donadores De ADN De genética De cromosomas El doctor Ian Malcom Sabía más Exactamente De hecho, este vato Sí decía que Que es muy probable Que los dinosaurios Y los petesaurios También tuvieran La capacidad De reproducirse De esta manera, güey O sea O sea, es que digamos Que sí, paquenitas al vato O sea, con que pase Una vez entre miles Ya con eso Es notable Ya sabemos que es probable Entonces no sabemos Cuántas veces más Se ha podido Sí, pero es como O sea, ahora sería como Revisar las condiciones Que tienen que estar Alrededor de Para que suceda Y no nada más Con reptiles, güey De hecho, también hizo Un experimento este verga Con ratoncitos, güey ¿Qué? ¿Con mamíferos? Sí, güey Simón, Simón Hizo un estudio Con ratones El pedo es de que Sí valían verga en corto, güey O sea, se morían en chinga Algunos ni siquiera Nacían bien O sea Pero se puede Pues sí, pero ¿Qué estás diciendo? Hay una probabilidad Sí, de que Es impresionante Simón So you're telling me There's a chance Sí, hay una chance Mira, dice Los investigadores Han logrado crear ratones Nacidos por partoneogénesis En un laboratorio Pero tuvieron que someterse A una edición genética Bastante extrema Activar y desactivar genes En el momento adecuado O sea, te digo Sí, es un pedo, ¿no? Simón Me tripeó que es como Cuando esta morra La carnala del Black Panther Le está quitando la gema A Vision Así, güey Como que debe ser un pedo Sí, güey, huevo Una por una, güey Así, ¿no? Y pues, o sea Este güey dice que En el momento exacto ¿Cómo sabes que es el momento exacto, güey? O sea Pues son doctores Simón Sí, es que los caminos De los doctores son misteriosos También dijo este güey Dijo que le movieron mucho Y una Pues se mueren unos Salen otros Prueba de error Prueba de error El bot también dijo O sea, but Los cocodrilos no tienen Cromosomas sexuales Y es probable que la cría Partenogénica De coquita Que era hembra Se formara así únicamente Por la temperatura A la que se incubó el huevo Por calorcito Ok Voy a tener hijitos ¿A qué pichica Lo está haciendo, güey? Ya me salió un bebé así Gremlin así Aguas ahorita De todo México Que está poniendo bien caliente No, vaya a haber Una ola de partenogénesis En México, güey Ajá Y pues seguramente, güey En el programa pasado Nos chingaron un chingo Que por qué no hablamos De Ted Kaczynski, güey, ¿no? Sí Porque se murió este güey El Unit Bomber Que era llamado así Porque pues el guato Ponía bombas En las universidades, güey ¿No? O sea, no No porque sea un Un solo con las bombas Mandaba por correo Simón Pues el matemático Que fue educado en Harvard, güey Eso yo no lo sabía ¿No, güey? Educado en Harvard Y fue parte del experimento El MKUltra Para que los que no Lo hayan escuchado Quieren volver a escuchar Porque se les olvidó Ahí está el episodio MKUltra Y pues este güey Duró haciendo atentados Terroristas 17 años, güey Murieron 3 personas Y como 23 heridas De gravedad Y su persecución Fue una de las más largas Y costosas De Estados Unidos, ¿no? El FBI Tienen su cabaña Dentro de una bodega Ah, no seas mamón Completita Sí, lo contrataron a cabaña Al güey Y la cabaña La transportaron completita Para analizarla Y está ahorita en una bodega Y la foto parece así Surreal Como un espacio liminal Ajá Con una cabaña Una cabaña ahí En medio En medio Y es la de Kaczynski Con luces blancas Y todo blanco ¿Qué pedo, güey? Pues sí Este compita Kaczynski Calificado por el FBI Como el Unabomber Falleció en el centro médico De la presión federal De Butler, Carolina del Norte Según The Associated Press Christy Bridger Bridgers Portavoz de la Oficina Federal De Prisiones, güey Y este Lo encontraron inconsciente Y en su celda En la mañana Y lo declararon muerto Hasta las 8 de la mañana Que este Que pues ya ¿No? Así Empezó a pestar a muerto ¿No? Ya empezó a pestar a muerto Y este No han dado Información de De por qué falleció Ya estaba grande De hecho dos facts Uno Lo agarraron por disléxico Siempre Su hermano Qué horrible ser disléxico De pegarte Kaczynski Con K No sé si es déxico Pero escribía mal Ciertas palabras Y el hermano la reconoció Ese fue uno de los factores Que ayudó a que Que lo encontraran A que lo encontraran Ajá ¿Y el otro cuál era? Dije dos Dije dos Y el otro Ya me acordé Y el otro Fuera de las bombas Si quitas las bombas Su manifesto Porque escribió un manifesto Ah sí Está Ahorita sería Todo el mundo Estaría a favor De lo que O sea Él en los noventas Ya estaba hablando De De la tecnología El movimiento global La tecnología Y lo que va a hacer Era un vato súper inteligente Entonces su manifesto Está bien fregón Ahorita ya se está hablando De lo que él Predicaba antes Pero a la hora de usar las bombas Valió madre Era un futurista Era un super villano Ajá Y es que también Pero como Thanos Así de que Sus ideas El por qué estaba haciendo Era para llamar la atención Porque sabía que el mundo Iba a la chingada No era por un manifiesto Así como que a favor De la humanidad De hecho Él decía que detestaba A la humanidad Y que su intención No era ayudar a la humanidad Sino todo lo contrario Al planeta Ajá Sí, sí, sí Como joder Y es que este vato Pues sí Cometió 16 atentados Con bomba En el 78 Al 95 De hecho Es como el underground De los atentados Terroristas en estos Unidos Antes del 911 Así Así lo veía El FBI Como el problema Más cabrón Antes del 911 En terrorismo En Estados Unidos Fue este verga Salían las noticias Hasta que llegó Obama con su hit Airplanes Y en septiembre De 1995 No fue Obama Fue Bush Osama, güey Ah ¿Dijo Obama? Sí Con razón No tienes sentido Tu chiste Pero en ninguno Sí, es cierto Osama Es una letra Mamón Sí Conspiranoico No, deja tú Que se entere Que se llamaba Para Hussein Hussein Obama Es un nombre completo ¿No sabías? No Bienvenido al club Bueno Bueno, pues estos güeyes, güey El Kaczynski Ahorita que decías Que era disléxico Pues la esposa, güey Y el cuñado Fueron los que se dieron cuenta, güey Acá como de ¿Qué, güey? El manifiesto ese Es como si estuviéramos hablando Con el pinche David, güey Digo, ah, cabrón Vamos a hablar de la chota Para coger ahora sí a gusto ¿No? Sí, como que Sí se me figura así Como que bien raro Uno del hermano Y la esposa Fueron los que le pusieron el dedo, güey Sí, sí Justo Es que se la bebía en la cabaña Y lo salía de vez en cuando Por su place Para sus bombas O a salvar al hermano Y a verle ahí un regalito Así que, mira, tío Te hice una ardilla Disecada Con un sombrerito De Santa Claus Feliz Navidad La voy a poner enseguida De la que tiene El gorrito de Halloween Gracias, hermano Sí, así debe haber sido Pichite, güey Bueno, pues en abril del 96, güey Las autoridades lo encontraron En la cabaña de madera Contrachapada Y papel alquitranado De 10 por 14 pies En las afueras de Lincoln Está llena de periódicos Un diario codificado Ingredientes para explosivos Está chiquita, güey Son 3 por 4 metros 3 por 4 metros Es una cabañita Sí, güey Cabemos Yo creo que cabe la mesa Y nosotros Allá adentro y ya Y ya, ok Sí, güey Y este Ya tenía dos bombas terminadas Y en unas cajas Que él hacía artesanalmente Acá Él las diseñaba, güey Para sus Un rústico Ajá, sí, sí, sí Sí, sí, todo era rústico Artesanal Handmade, claro Handmade como antes, güey Antes Las bombas venían Así las hacías tú Con amor Sí, no las mandabas pedir No las mandabas pedir A agencias y cosas Sí Y pues este El vato actuaba por deseo de venganza De hecho En los diarios que se encontraron De este cabrón, güey No aparecía como un revolucionario Comprometido Sino como un güey Hermitaño Vengativo, güey O eso es lo que quiere el gobierno Que pienses, güey Pues no creo Porque, mira Ya le diste su manifiesto Voy a citar este pedo Y dice No pretendo ser altruista Ni actuar por el bien Sea lo que sea eso De la raza humana Actúo simplemente Por deseo de venganza Kaczynski 6 de abril 1971 Pues lo sacaban de contexto Pues No, no Sí se la mamó Lo que hizo Sí, pues Tiene el manifiesto Está chido En piezas De que vio el futuro Pero No mames Mató gente Y mandó bombas Y hizo un terrorismo Ahí horrible Simón, culerón Y pues un psiquiatra Que entrevistó a Kaczynski En prisión Le diagnosticó Esquizofrenia paranoide, güey Decía que los delirios De señor Kaczynski Son en su mayoría De naturaleza persecutoria Y este Los temas Perseguido por la gente Y por el MK Ultra Pues sí, güey O sea, digo O sea Tuviste en un programa Súper secreto El gobierno Te drogaron Y trataron de manipular Tu conciencia La paranoia es natural, ¿no? Sí, güey Ajá Vengo a decirte Es que tú Te estás paranoico No sé por qué De que me agarren Para un programa Súper secreto Donde te meten En el seré ¿De qué chingados Estás hablando, cabrón? Tú estás paranoico Esquizofrénico, güey Ajá Paranoide Y este, pues Ya ese diagnóstico Ya no existe, ¿no? Creo Esquizofrénico Paranoide como tal Se me hace que ya no Creo que ya no O tiene otro nombre Yo creo Sí, güey Y pues los temas Centrales implican Su creencia De que está siendo difamado Y acosado por miembros De su familia Y de la sociedad Moderna Sí, güey Y pues ahí está El pinche David Kaczynski, güey Que Pues ya se lo cargó Su puta madre Al más allá Ajá Ya falleció Luna Bomber Y pues este Se nos fue otro Ahí está el cabrón Vamos a la siguiente nota Que mandó José Antonio Badía Yay Yay Sí, amor ¿Dónde? Esto es tu persona de Florida, güey Donde un Florida man Ajá Trató de asaltar una casa Vestido de Diciendo que era un fantasma Ajá Un vergas, güey No, la familia La familia McCasling, güey De Fort Myers en Florida Eh Pues estaban cenando Un jueves Ahí por la noche, güey Sus botanitas Sus hungry men, ¿no? Acá A ver que estos cenan Allá en Florida, güey Se me figura Y Ray McCasling Y sus dos hijas Estaban viendo Este No, no es cierto Estaban en la mesa Comiéndose su botanita Tranquilos, güey Y de repente Eh Llaman a la puerta, ¿no? Total Sale este güey al comedor Y estaba una persona En la sala de estar O Pues en el área de La puerta, güey No, o sea No es como una sala de estar en sí Y estaba entrando a la casa Dice este güey, ¿no? Ya estaba dentro de la casa Estaba en la casa Y lo que sucedió Pues fue todavía más extraño Porque este vato Le dijo que era un fantasma, güey ¿Qué quiero estar haciendo en mi casa? Soy un fantasma Un fantasma Adiós, butters Nos vemos luego, butters Es real, le dijo No, pero Guacha, güey Citando a McCasling, güey Dijo lo siguiente Chico de madres Y no fue así Empezó a decirme Que era un fantasma Y que no debería poder verlo, güey Se sorprendió De que pudiera verlo Pensó que estaba caminando Y que nadie podía verlo Ajá Me di cuenta De que su comportamiento No era normal, güey Lo siguiente que se supo ¿En qué parte? En la que puede ver un fantasma, güey Lo siguiente que se supo Fue que el Pues el fantasma, güey Había salido de la casa Y se había acercado a Pues a un equipo como de trabajadores Que estaban cortando ahí Un árbol afuera, güey De leñadores, güey Y antes de que Algo tuviera La oportunidad de reaccionar El fantasma se subió A uno de los camiones Y cerró la puerta, güey Vámonos Eh, McHaslin Siguió diciendo Dijo que no tiene hogar Y que va a hacer de su camioneta Su hogar, güey Va a embrujar en la camioneta Claro Así funciona Así funciona, sí Pues los trabajadores Batallaron un chingo Para sacarlo de la camioneta, güey Y cuando lo sacaron Se escapó a la verga el vato, güey No tiene cuerpo corpóreo Sí, güey Sin corpóreo El vato no estía nada Más que un traje de baño, güey Es un fantasma En traje de baño Que se ahogó Que se ahogó Claro, ok Se ahogó cuando brincó Lo retaron sus amigos A brincar de un barco allá, güey, ¿no? Y luego ya no lo encontraron Ajá Sí, güey Y ahora ya anda Embrujando camionetas Sí, porque obviamente Como era un fantasma Voy a llevar tu PlayStation 5 Es un fantasma joven, güey No le alcanza para embrujar una casa En este mercado, güey Ni de pedo Y la prueba definitiva Es que todavía no lo encuentran, güey Ajá ¿Por qué? Porque es fantasma, güey No traía tenis, güey No traía tenis Tú sabes lo que yo opino De gente así En lugares donde no debería estar Y que no trae tenis Fantasma De hecho, si atropellan a alguien Y se le salen los tenis volando Ya Por eso el fantasma queda sin tenis Sí, güey Entonces si trae tenis No es fantasma Ajá Así es, güey Guau A ver, güey Aquí les traigo algo dinámico Ok ¿Quieren una nota sin fuente, güey? O una con fuente Pero que no he leído, güey Pero que se ve graciosísima, güey Yo voto por la con fuente Pero que no he leído Ok Ajá Ok, voy a leer el encabezado, güey Cientos de cisnes, güey Se volvieron adictos a la amapola Y tuvieron que ser desintoxicados En Eslovaquia, güey Está bien vergas, güey Se pusieron tan jaique Se les olvidó como volar, güey Cuéntalo, güey No sabía que traías esa historia No, no, no la traigo, güey Es que me acaba de llegar al correo, güey Dije, no mames Lo tenemos que contar La leí hoy, sí Pues cientos de cisnes Empezaron a llegar a los campos de cultivo de amapola En Comarno, güey Al sur de Eslovaquia Y les causó una sorpresa a los agricultores Pues resulta que estas güeyes Habían adquirido Pues una dependencia real A los pinches amapolas, ¿no? Los opioides Ajá, o sea Al opio Ya de plano Sí Persiguiendo el dragón Sí, sí Pues aunque en algunos países de Europa Como Polonia Y Eslovaquia Existe un postre típico Llamado Llamado Tarta de amapola, güey Pues también usan Las flores estas, güey Para adornar los panes De esta Con ese nombre, ¿no? Sí Y los popis Todo el mundo ha comido popi Sí, man Que sí te puede salir En una prueba de drogas En el episodio de Seinfeld Al respecto Ajá De amapola Porque te puede salir Como si fuera un opioide Ajá Entonces sí es real eso Sí, güey Y pues este Como decía el Joe, güey Pues los vatos se hicieron adictotes A la planta Y no pueden volar, güey No, aunque no pueden volar Se les olvidó ¿Para qué volar? O sea, físicamente Cuando puedes estar En otro plano tiradillo ahí Güey, ¿quieres seguir En nuestra travesía Alrededor del mundo Pegar a Canadá? Güey, no estoy en condiciones De volar En este momento Nadie de ustedes Está en condiciones Es lo que oía la gente Pero está diciendo No están en condiciones de volar Vamos a quedarnos aquí Según la pinche nota Dice que llegaron Desde febrero, güey Que se iban y regresaban Pero con más, güey Entonces iban así Con qué, güey No, güey Cállate, güey Se comieron Cinco hectáreas, güey De amapola, güey A ver, güey Ay, güey Y pues este Los, pues allá Me estás diciendo Que el patito feo Se convirtió en adicto Sí, güey Y, y este Resulta, güey Yo quiero ver Este es como si Hicieran un remake De Lago de los Cisnes Prodigido por Christopher Nolan Pues ya ves que ya Las cosas se hacen bien, güey ¿No? Así con la naturaleza A veces En aquellos países Ajá La mayor parte del tiempo Y este Pues resulta que los Los, los, los Agricultores no pueden Agarrar a los pinches Cisnes Y aventarlos a la verga Tienen que Tener permisos Para agarrarlos Y pues ya hablaron Al gobierno así Que les pongan un bebé Caminando en el techo Para asustarlos Sí, necesito chiquito Ajá Sí, los que tomaron Agarraron esa referencia Los amo Y pues ahorita Las aves Están en el anexo Están en el anexo Están en un proceso De desintoxicación, güey Sí, güey Qué bonito Y qué triste Y andan nadando Uno en un excusado Sí, güey Y pues Ay, güey Ahí están, güey Nada más quiere Como que levantar Y no puede, güey Y nada agresivas Ya están así Como que Quítate, quiero Pío, pío Vete a la boca Pinche humano Quítate, simio Y atraparon a los cisnes No, it's just a one Sway Y pues esas fueron Las notas macabrosas, güey Pero pues todavía hay más, ¿no? Traemos una sección nueve Sí, ahí encuentros cercanos Pero antes de Tenemos otra sección Personajes notables LGBTQ+, Yes Qué rollo, mi Joe ¿Cómo estamos todos? Para celebrar este mes De la diversidad Traje A una Cornacopia De personajes LGBTQ+, Que todos conocemos Probablemente Que han marcado Nuestra historia Y que incluso Han Esculpido Lo que conocemos Como nuestro día De hoy en hoy Pero que no se le da Suficiente Atención En los medios O simplemente nomás Se nos pasaron De visto Ok Entonces Se me hizo importante Sacar esta seccióncita Especialmente en este mes Y voy a comenzar Con la autora Y leyenda francesa Sidoine Gavière Colette No sé si pronuncie bien Sidoine Gavière Colette Voy a asumir que no Voy a asumir que no Es Colette Es conocida como Colette Estaba atrás de la cama No Colette Ajá Ella vivió abiertamente Como una mujer bisexual Y tuvo relaciones Con muchas damas queer Prominentes Incluida La sobrina de Napoleón Sí Es Napoleón Ok Matilde Missy de Morni En una ocasión Sí Logró que fuera llamada A la policía Al famoso Moulin Rouge En 1907 Porque ella Y Missy Compartieron un beso En el escenario Y eso fue No Escandaloso Para el Moulin Rouge Que alguien puede pensar En los niños Yes Pues ella es mejor conocida Por su novela Gigi Ah ok Colette ¿Eh? La del gatito No No También escribió la serie Claudine Que sigue al personaje principal Que termina Desapareciendo Despreciando Perdón A su esposo Y tiene una aventura Con otra mujer Colette murió en 1954 A la edad de 81 años Damn Ok Y si alguien no conoce Esos títulos Léanlos Son así un must read Ahora esta Probablemente han escuchado El apellido En todos lados Y la conocen a ella Por asociación Pero tal vez no sabían Esto de ella Y estoy hablando de Eleanor Roosevelt La ex primera dama Y primera Y única presidenta De los Estados Unidos Así es Estuvo un rato ahí Y hay toda una No conspiración Pero hay toda una hipótesis Un tiempo que su esposo Estaba en coma Básicamente Y ella gobernó Los Estados Unidos Sola Pues ella Fue una humanitaria Dedicada Presidió el comité Que redactó La declaración universal De derechos humanos Para las Naciones Unidas Y promovió El activismo social Tanto durante Como después De su tiempo En la Casa Blanca Mientras estaba casada Con el presidente Franklin D. Roosevelt Eleanor Roosevelt Había estado teniendo Una aventura Con la periodista Lorena Hickok La primera mujer Cuyo nombre Apareció como la autora De un artículo En la portada De New York Times Ok O sea Hickok Fue la primera mujer Que le pusieron Su nombre En la portada Si antes Y Existen casi Porque hay historiadores Que dicen Son especulaciones Eran muy buenas amigas Eran muy buenas amigas Se escriban muchas cartas Se quedan a dormir juntas Sí No, no, no No hay duda Porque aparte Estaba poniendo el cuerno El presidente Existen casi Cuatro mil Cartas Que se escribieron Entre ellas Es que eran muy amigas Y que narran Un apasionado romance Es que O sea Digo Si te pones a compararlo Con lo que pasa ahora O sea Supongo que se enviaban Memes Pero en cartas Sí De hecho aquí En una nota Dice Y cito Dime si eran muy buenas amigas Dígan entonces Oh Qué bueno fue Escuchar tu voz Fue tan inadecuado Tratar de decirle De decirte Lo que significó Jimmy estaba cerca Y no pude decir Je te ame Je te adoe Como desaba hacerlo Pero siempre recuerda Que lo estoy diciendo Y que me duermo Pensando en ti Y repitiendo nuestro dicho Damn we Son mejores amigas Se quedan un chingo Vamos a besarnos de amigas Son de esas amigas Qué bonito wey Sí Súper bonito wey Vamos a dejar a nuestros novios Y vamos a todos A vivir en un departamento De amigas Departamento de amigas Me encanta Una nueva serie Y va a llegar a Amazon Prime 30 años viviendo En el departamento de amigas Pues ahora les voy a hablar De Nancy Cárdenas No sé si la conocen No Es doctor en filosofía y letras También estudió teatro En la universidad de Yale Y fue la primera persona En México En salir del closet En televisión nacional Oh shit Ok Yeah Comenzó su carrera en la radio A sus 20 años En 1960 Publicó su primera obra de teatro El Efecto de los Rayos Gamma Sobre las Caléndulas Muy bien Sci-fi Awesome Esta obra ganó el premio De la Asociación de Críticos de Teatro También dirigió diversas obras de teatro Y escribió Junto con el escritor Filósofo y crítico Carlos Monsiváis Que es el nombre Asumo que todo el mundo lo reconoce Sí Pues ahora recuerden A Nancy Cárdenas El documental de 1979 México de mis amores Que ella misma dirigió Y 20 años antes De que Ellen DeGeneres Saliera del closet En el show de Oprah Winfrey Y cambió la televisión De los Estados Unidos Ergo del mundo Nancy Durante el programa nocturno 24 horas De Jacobo Sabludowsky Habló de la situación legal De los homosexuales De su persecución Y represión En nuestro país Chingo También habló De la falta de igualdad De derechos Y de las distorsiones Que el psicoanálisis Y la psiquiatría Estaban haciendo Hacia la homosexualidad Además Defendió los derechos De las personas homosexuales Y de las mujeres Y orgullosamente Se declaró Lesbiana Que lo ha hecho Pinche viejo ese Otra vez dijo Que había sido Un día soleado Acá llover Salió el arco iris En la ciudad de México No, no, no El arco iris no salió El arco iris no salió Puras nubes Hay puras nubes Y esto no fue Lo único que ven Que fue pionera Fundó en 1974 La primera organización Gay en México El Frente de Liberación Homosexual Mexicano O la FLHM Como feminista Y especialista La FU es una de la FU Ahí rapeaba, ¿no? Eso sí nos falla mucho Los acrónimos en México Nos fallan muchísimo La FU FUJM FUJM Como feminista Y especialista En sexología También realizó Numerosas conferencias Seminarios Y entrevistas En televisión nacional E internacional Sobre el tema Ok En 1975 Junto con Carlos Monsiváis Escribió el manifiesto En defensa de los homosexuales En México Y el 2 de octubre De 1978 Durante la marcha En conmemoración De la masacre De Tlatelolco Encabezó ella La primer marcha De orgullo gay En la Plaza De las Tres Culturas Nice Nancy Nancy Que mencionó De la marcha En el episodio De Stonewall Sí, man Ahora, vámonos con alguien Que todo el mundo Lo conoce Y es la razón Por la que estamos aquí Y funciona Con la abriera Con la que podemos Estar haciendo este podcast Y lo pueden estar viendo Nada más Y nada menos que Alan Motherfucking Turing Ay, güey La historia Está bien trágica Súper Pues Alan Matheson Turing Es considerado Como uno de los padres De la ciencia De la computación Y precursor De la informática Moderna Sus estudios Sobre los números Computables Los cuales contenían Un dispositivo Llamado La máquina De Turing Que era capaz De resolver Cualquier problema De cálculo lógico Conocido como Algoritmos Fue un antecedente Importante Y necesario Para los procesadores De computadoras Actuales No hay celulares Sin Turing Durante la segunda guerra mundial El brillante matemático Logró descifrar Códigos secretos nazis Especialmente El famoso código enigma Que contribuyó A finalizar la guerra Y al derrocamiento Del ejército De Hitler También inventó Un método Y esto Se dice que Acortó la guerra Era como por 5 Casi 10 años Gracias a que Descifró el código O sea Todavía va a tardar Un chingo más Pero Se le bajó de huevos Por su descubrimiento Descubrieron Algún día me encantaría Hacer un episodio De leyendas Del código enigma Y todo eso Descifraron Cómo se están comunicando Los nazis Pero luego Venía el problema De Si atacamos ya Van a saber Que ya sabemos O nos esperamos un rato Para tener más información Fue un pedo Toto ten cabrón Pero fue gracias a Turing Y cómo le pagaron Hijos de la verga Ahí va Con una marca Bien chingona De chocolates alemanes Este es Turing También inventó Un método Que lleva su nombre La prueba de Turing O el Turing Test Un criterio Según el cual Puede juzgarse La inteligencia De una máquina Si sus respuestas En la prueba Son indistinguibles A las de un ser humano Entonces Se podría considerar Que tiene conciencia O que es una Inteligencia artificial De adeveras A pesar de haber Salvado al mundo De los nazis Y de terminar Influenciando El siglo XX De una manera Que ahora nosotros Disfrutamos Turing Turing fue procesado Por homosexualidad En 1952 Su propio gobierno Inglaterra Dijo Gracias por tu servicio Pero eres gay Vas para adentro Lo sentenciaron A castración química Ah, no seas mamón Así es No seas mamón Pero él decidió Quitarse la vida En 1954 Dos años después Comiéndase una manzana Con cianuro Antes de dejar Que él Pues valiera verga Toda su vida Que valiera verga Ajá Sí Y su amor Y todo Chale güey Eso está culerón Sí El Reino Unido Tiene poco, ¿no? Que se disculparon Ah, eso voy Justo Lo perdonó en el 2017 Esa la verga, güey Con una nueva ley Que hicieron Que perdona a todos Los que fueron procesados Por homosexualidad Retroactivamente Qué hijo, güey O sea, te damos Nuestro perdón, güey Ya muerto, güey Sí Perdóname, güey Por haberte encerrado Por gay Y por matarte, güey Véte la verga, güey Después de que salvaste Al mundo de los nazis Y inventaste la computación Como la conocemos Con esta ley También se perdonó A Oscar Wilde Que les haber dicho Fuck Y uno necesita Esos pinches perdones Y esta ley Se conoce como La ley Turing Y finalmente Tengo a Alan L. Hart No, no es final Todavía me faltan Él fue un radiólogo Médico investigador Pionero de la tuberculosis Podría decirse Que su mayor trabajo Fue cuando descubrió Que los rayos X Podían usarse Para detectar La tuberculosis Salvando Incalculables vidas En este mundo Porque de volada Vean los puntitos O sea, tienes tuberculosis Hay que actuar Hay que salvarte Él asistió A la escuela de medicina Mientras se presentaba Como mujer Pero hizo la transición Poco después Mientras trabajaba Como médico En un hospital de Oregon Uno de sus antiguos Compañeros de clase Lo reconoció Y lo obligó a irse Y esta no fue La única vez Que esto le sucedió A Allen Y comenzó a afectarlo Escribiendo en su novela The Undaunted The Undaunted Se llama Sobre un personaje Llamado Sandy Farquhar Escribe Y cito Había sido llevado De un lugar a otro De un trabajo a otro Durante 15 años Debido a algo Que no podía alterar más De lo que podía cambiar El color de sus ojos Los chismes Los escándalos Los rumores Siempre lo impulsaban También Fue uno de los primeros Hombres trans Registrados En recibir una cirugía De afirmación de género En los Estados Unidos Y ahorita No se reconoce En la medicina Todos estos avances Por lo menos No en el Generalmente Todos los avances Que hizo Porque sufrió Toda su vida Por haber sido Un hombre trans Ahora sí Finalmente Llegamos a Larry Kramer Él fue un Dramaturgo Autor Productor de cine Nominado al Oscar Y ganador del Tony Defensor de la salud pública Y activista De los derechos LGBT Estadounidense En 1982 Enfurecido Por ver morir A sus amigos A causa del VIH Kramer Cofundó Gay Men's Health Crisis O el GMHC Para acelerar La acción De la comunidad científica Y el gobierno Hacia esta crisis Porque como sabemos Reagan por Persinado No quería ni Darle un nombre Porque era el castigo De Dios GMHC Fue la primera organización En ofrecer apoyo A las personas Que vivían Con VIH Y que estaban Afectadas por él Con sede En la ciudad De Nueva York GMHC Continúa aún luchando Por poner fin A la epidemia del SIDA Y mejorar la vida De todos los afectados En el 87 Kramer ayudó A fundar El ACT UP O la coalición Contra el SIDA Para liberar El poder Es un acrónimo También Adoptó un enfoque Radical Del activismo Contra el SIDA Cuando vio Que no lo estaban Pelando Empezó a organizar Manifestaciones Protestas Y Die-ins ¿Se acuerdan Que las protestas Eran los sit-ins Que era llegar Y sentarte En el bar Donde no te dejaban Estar Estos eran Die-ins Donde llegaban Enfermos Y se acostaban Afuera de hospitales Y todo A decirles Me estoy muriendo Ayúdame Cúrame Es tu responsabilidad Esto lo hacían Enfrente de compañías Farmacéuticas Hospitales Iglesias En Wall Street Y Broadway Y obviamente En instituciones gubernamentales Que lo estaban Ignorando el problema Completamente La campaña de Act Up Hay fotos y videos De todo esto Porque eran los ochentas La campaña de Act Up Ayudó a impulsar El progreso En la investigación De medicamentos Experimentales Para el tratamiento Del VIH Gracias a toda esta presión Y hacerlos disponibles De manera más rápida Y equitativa Y a un precio Asequible Que era lo más importante El día de hoy Act Up Es un grupo político Internacional De base Que trabaja Para acabar Con el SIDA Y mejorar las vidas De las personas Que viven con VIH Y están afectadas Por él A través de la acción directa La investigación médica El tratamiento Y lo más importante La educación Y sigue trabajando Para cambiar La legislación Y las políticas públicas Que es lo que creo Que él mantiene más Fregado todo esto La educación Y las políticas públicas Así es Pues Kramer Vivió en el mismo complejo Que Ed Koch Que fue el alcalde De Nueva York Del 78 al 89 Y el que tenía muriéndose A la gente Porque también No ayudó en nada Hay una historia Bien vergas De él Se topa un día En las cajas del correo Es que los departamentos Tienen un chorro de cajitas Y vas por tu correo Y Koch El alcalde Quiere acariciar El perrito terrier De Kramer Kramer lo levanta El perrito Y le dice Y cito No dejes que te toque Ese es el hombre Que mató a todos Mis amigos De tu papá No mames No mames Enfrente del pinche alcalde ¿Y qué dijo el vato? Ya se dio cuenta ¿Qué pedo? Pues ya no importa Pero Kramer murió De neumonía El 27 de mayo Del 2020 Acaba de fallecer Acaba de fallecer Murió Casi menos de un mes De cumplir 85 Entonces vivió Una vida larga Todo lo que logró Sigue Y lo estamos viviendo Mundialmente Y fue gracias A esta hermosa persona Que dijo No voy a dejar Que mis amigos Se mueran así Mi comunidad Necesita apoyo Y los juntó a todos Y entre todos Hicieron que retumbar El mundo Qué chingón Y justo con Esta última nota Creo que es importante Hacer el segway A hablar De este tema Específicamente El HIV SIDA Aquí se le dice VIH Pero siempre VIH No ahorita No te preocupes Justo Justo vienen a educarnos En eso En todo eso Nos van a educar ahorita Va a bajar un ángel Va a bajar un ángel A decirnos Todo lo que estamos Haciendo mal Al referirnos A estas cosas A HIV Y el Aids Bendita dislike Y pues vamos a Encuentros cercanos Del tercer tipo Con Ángela Y pues bueno Bienvenidos a Encuentros cercanos Hoy tenemos un invitado Un aplauso Bueno no un aplauso Porque no tenemos audiencia Pero recibamos Calurosamente Ángel Candia Que viene a educarnos Informarnos Y pues a Decirnos que es el VIH Si lo dije bien Pensé que me había confundido de tema Qué bueno que no me confundes Clásico Mira no te preocupes Eso vino Ángel A enseñarte exactamente Muchas gracias Ángel Primeramente por venir Y por estar con nosotros tres Y Ramfi Que está allá atrás de las cámaras Y pues Qué rollo Cómo andas Ángel Muy bien a todas Gracias por la invitación Y un saludo a toda la gente Que nos ve y que nos escucha Qué gusto estar por acá con ustedes Sí un placer tenerte Y creo que es muy importante No Estamos aprovechando Este mes Pero creo que es importantísimo La información de la que vamos a hablar Hay mucho Estigma Detrás del VIH Desde la nomenclatura SIDA VIH Y todo esto Está satanizado Desde que empezó Que se llega hasta a confundir Ya en 2023 No es posible Que todavía tenga ese estigma Y creo que es importantísimo Que empecemos a aclararlo todo Y Ángel Si nos puedes Dar esa clasecita Para todos los que Están aquí escuchando Vamos a empezar ¿Qué es? Me late Sí creo que es importante Empezar un poquito Por el palito sumo ¿No? ¿Qué es el VIH? Porque en efecto Hay un montón de confusión La información se fue sembrando De tal forma Ahorita hablaremos un poco de eso Que se sembraron ideas Bien distintas Y bien confusas En la psique colectiva Entonces ¿Qué es el VIH, gente? El VIH es el virus De inmunodeficiencia humana Es un virus Que cuando entra A nuestro cuerpo Y ojo Hay formas muy específicas A través de las cuales Puede entrar Ahorita hablo un poquito de eso Pero cuando entra A nuestro cuerpo Lo que hace Es que ataca Nuestro sistema de defensa Nuestro sistema inmunológico Lo que hace básicamente Es que se adueña De unas células A las que les conocemos Como CD4 Yo les llamo soldaditos Los soldaditos Que son Los que nos defienden En contra Amenazas del exterior Por ejemplo Si tú vas en el metro Y agarras el tubo Pues te vas a traer bacterias Te vas a traer un montón de cosas Tus soldaditos Te empiezan a defender Para que no te enfermes De cualquier cosa De hecho en el metro Siento que trabajan Como que más duro Los soldaditos Porque hay muchas cosas Que puedes agarrar Creo que lo mejor Que puedes agarrar Es una bacteria En el metro No en el metro Imagino Pero cualquier cosa Que toques O que respires El tema es Esos soldaditos Están ahí justo Para defenderte Funcionan como Tu ejército De defensa Lo que hace el virus El VIH Es adueñarse De estas células Poco a poco Las va matando Pero además Las usa como una suerte De fábrica Para reproducirse Dentro de tu cuerpo Y entonces Lo que pasa Es que el virus Empieza a subir En cantidades Importantes En tu cuerpo Y estos soldaditos Que tienen la chamba De defenderte Pues van disminuyendo Eso tiene como consecuencia Que tu capacidad De defenderte Frente a amenazas externas Disminuye O puede disminuir Significativamente Si no sabes Que vives con VIH Es decir Si no te haces una prueba Para poder diagnosticarte Y por lo tanto No tienes acceso A tratamiento Entonces rápido Pues lo que pasa es eso El virus Se adueña de tus soldaditos Los mata Sube en cantidades En importancia De tu cuerpo E impide que te defiendas Frente a cualquier enfermedad Una gripa Con la que te defenderías Rápido Pues si no tienes Tus soldaditos Para echarte la mano Pues no sales rápido De la gripa Te da una empanizada A tu salud Es exacto Justamente eso Entonces Eso es lo que hace el VIH Pues eso es importante Ahora Cuando no te detectas A tiempo El VIH Tu cantidad De soldaditos Puede disminuir A tal grado Que puedes llegar A una etapa En la que Tu sistema inmunológico Esté De verdad Muy afectado Y ahí es donde Puedes entrar A la etapa A la que conocemos Como SIDA El SIDA Es ese momento En el que Tu cuerpo Ya no está Pudiéndose No se reproduzca Pero todavía Todavía es común Escuchar a gente Decir que Ay no Es que esa persona Tiene VIH O algo Y si la toco Me va a morir O sea no funciona Sí Ajá Sí Claro Eso que dices Es súper importante Y eso me lleva Como al palitos Dos del VIH Y es cómo carajos Se transmite ¿No? Y ojo La primera diferencia Importante que aquí Tenemos que hacer Es que el VIH Se transmite No se contagia Parece que es un tema De semántica De lenguaje Nada más Pero no lo es Cuando hablamos De contagio Por ejemplo Con el COVID Lo que pasa Es que el agente Infeccioso Lo que te puede infectar Puede vivir el tiempo Suficiente afuera De tu cuerpo Para que si Otra persona Que entre en contacto Con el aire Con una superficie Puede en efecto Infectarse Lo que pasa Con el VIH Por eso decimos Hablamos de transmisión Es lo que les voy a explicar Rápido En dos segundos Primero Sabemos que el VIH Vive solamente En cinco fluidos corporales Específicamente Vive en el semen En el líquido Preseminal Fluidos rectales Y vaginales Sangre Y leche materna Eso Lo que implica O tiene como conclusión Es que se transmite Exclusivamente Por tres vías La sexual La sanguínea Y la materna La materna Durante el pacto O durante la lactancia La inmensa mayoría De las transmisiones De VIH Se dan Por la vía sexual Entonces Amerita hablar Más ahorita De lo sexual Pero ojo Regresando al tema De la transmisión El virus del VIH No puede vivir Suficiente tiempo Afuera de tu cuerpo Afuera de cualquiera De estos líquidos Como para que Sientas en contacto Con tu No sé Con el aire O lo que sea Se trata Ya Me estás diciendo Que era mentira De lo de los alfileres Con SIDA En el cine En los En los noventas ¿Te acuerdas Esa leyenda urbana? Claro Te pica el mosquito Luego pica el mosquito Otra persona Y ya Y ya valiste Y ya valiste madre O por ejemplo Es súper común Que la gente crea Que se puede transmitir A través de los besos O de las lágrimas De la saliva A mí me dijeron De niño Que se transmitiera Este Por la saliva Ajá Claro Y es que Vean que importante Es empezar a detectar esto Porque esto tiene Consecuencias gravísimas A ver Les cuento rapidísimo Yo tengo pacientes Yo me dedico a la consulta Y muchos de mis consultantes Justamente viven O conviven De alguna manera Con el VIH Y una de las cosas Más frecuentes Con las que me encuentro Es que por ejemplo Reciben un diagnóstico Un diagnóstico Que por cierto Se vive de una manera Bastante injusta En soledad La mayoría de las veces No pasa como Con cualquier otra enfermedad O infección O no sea Se vive en mucha soledad Si no te tratan Te tratan como leproso No por decirlo Sí Como los Hay un sentimiento De culpa Muy diferente A cuando te dan Un cáncer O un resfriado Que este se siente feo Y la gente todavía Tiene que lidiar con eso Claro Te da una gripita Y tu mamá Te hace un caldito de pollo Sí ¿No? Pero si te pasa Si te pasa algo Relacionado con el VIH Luego luego Entra el estigma social Y también el autoestigma Que está ahí muy presente Entonces ¿Qué pasa por ejemplo? ¿Por qué es importante Cuidar estas? ¿Cómo se transmite? Saber que no la saliva Que el mosquito tampoco Que si compartes ropa Que si compartes baño ¿Por qué? Porque se traducen Consecuencias muy específicas Conozco a Chavitos Me han llegado Un montón de casos Por ejemplo Chavitos reciben un diagnóstico Su familia se entera Que viven con VIH Porque le encontraron El resultado Porque le encontraron El medicamento Vete a saber por qué Y lo primero que pasa Es que como no tienen Esta información Dicen No mames Pues no voy a vivir Como si fuera COVID ¿No? Primero te cierran Y luego Pues no Pues sabes que Ya no compartes cuarto Con tu hermano Estos son tus cubiertos Y este es tu plato Y este es tu vaso ¿Sabes que no me mandes Emojis por Whatsapp Porque se me hace Que por ahí también Se transmite ese pedo Me vas a hackear Mi Whatsapp Se los juro Que puede llegar a pasar Y lo que pasa Es que de verdad Muchas veces Chavitos de 19 y 20 años Terminan en situación De calle Porque los corrieron Porque representaban Entre comillas Gente Una potencial amenaza Porque la gente No tenía esta información Y aparte también está Siento que también está Donado a la estima social De que cuando Empezaron a darse los casos En los ochentas Literal le estaban diciendo Hasta que empezaron A hablar de ello Porque al principio No querían hablar de ello Empezaron a catalogarlo Como el virus gay Y nomás Ahí pasa y ya Gran parte del estigma Es de que literalmente Dijeron No nos interesa Que se mueran No vamos a hacer nada Es un castigo divino Literal decían Que era un castigo de Dios Para los homosexuales Y mucho de eso Todavía lo estamos arrastrando Con estas generaciones Sí Y no es como que el virus Llegue y pregunte Oye ¿Eres gay o no? O sea ¿Te infecto o no? ¿Qué onda? Me acuerdo mucho De la película De NWA ¿No? Cuando le diagnostican Y si Sida Y que dice No soy gay Y lo le dice El doctor No tienes que ser gay Para que te des sida Pero esa fue La mala información La desinformación Que todavía Mucha gente carga Y lo triste es que hasta Hasta la fecha Sigamos con esa desinformación Claro Y acaban de dar Un punto bien interesante Y vamos Podemos hacer un repaso Rapidísimo histórico ¿No? De cómo llegó la información A México De cuando apareció La epidemia del VIH Y es que todas las noticias Que llegaban De Estados Unidos Principalmente Era el cáncer gay El cáncer de los De los mujercitos El no sé qué Y entonces Se empezó a sembrar La idea De que esto tenía que ver Exclusivamente Con una orientación Sexoafectiva Los hombres gays Pero lo cierto Es que el VIH Hablando De su transmisión Por la vía sexual Nada tiene que ver Gente Esto tiene que ver clarísimo Nada tiene que ver Ni con quién eres Ni con quién te acuestas Ni con cuántos te acuestas Tiene que ver Con el tipo de relaciones O prácticas sexuales Que tengas Es decir El riesgo de transmisión Del VIH Aumenta o disminuye En función del tipo De prácticas sexuales Hay prácticas que son Más riesgosas Y hay prácticas que son Menos riesgosas Prácticas riesgosas Son prácticas penetrativas Anales o vaginales Por ejemplo Esas son de Más riesgo de transmisión Porque se conjuga Se juntan un montón De variables Que nos hablan De mayor riesgo Pero la pregunta Que siempre me hacen Oye, ¿puedo hacer un guaguis? A ver, sí Puedes hacer un guaguis Te la pueden mamar Sí, sí Te la pueden mamar Toda práctica sexual Implica un riesgo, sí Pero la verdad Es que un sexo oral Representa un riesgo Bajísimo De transmisión de VIH Porque se tiene que Insisto Juntar un montón De variables Primero, la persona Que está recibiendo El sexo oral No sabría Que vive con VIH Por lo tanto No tiene acceso A tratamiento Por lo tanto Tiene una gran cantidad De virus en su cuerpo Una carga viral muy alta Y la persona Y la persona que está dando El sexo oral Tiene que tener una puerta De entrada Es decir, prácticamente Una herida así Enorme en la boca Y lo que yo digo Andas haciendo mamando Con una Hasta ahí enorme Ponte sulfateazol Oye, deja que cura Y un besillo negro Acá O sea, también No, pues es Incontacto con el recto Pero no hay Pero no hay una práctica Pero no es una práctica Sexual riesgosa Tendría que ver acá También una herida Como dices Tendría que ver una herida Estamos bien a la sangre Estamos bien cabrones Exacto Pero, pero La herida Solo era del corazón Entonces estamos bien Pero fíjense Qué importante empezar Porque de entrada Le quitamos el estigma Si lo entendemos No todos los hombres O sea, homosexuales Para empezar Tienen el mismo tipo De prácticas Hay hombres Que no se llaman A sí mismos Hombres homosexuales Y que tienen prácticas Sexuales con otros hombres Ojo, también Siete de cada diez mujeres En México Por ejemplo Mujeres cisgénero Heterosexuales Les transmite El virus Sus parejas Entonces Claro Ojo ¿Por qué? Porque normalmente Cuando lo asocias Con una orientación Específica Pues tú dices A mí Como decías tú ahorita Si yo no soy gay ¿Cómo me va a pasar? Pues no te proteges No tienes prácticas Sexuales protegidas Etcétera Porque te asumes Como una persona Que nada Que no le puede pasar Lo importante Es que sepas Cualquier persona Que tenga una vida Sexualmente activa Está en riesgo De transmisión de VIH Punto Solo evalúa En función De tu tipo De prácticas sexuales Pero regresando Un poquito Al recurrido histórico Fíjense que cuando Llega O sea Cuando empiezan A llegar Las noticias Aquí de VIH En México En ese entonces El representante Del Papa En México Tiene un nombre Italiano Bien culero No sé No sé cómo se llama Pero es Giancarlo Vamos a poderle Giancarlo Pero imagínense El representante Del Papa En un país Del 99% Católico Sale y dice A los medios Que el cáncer Gay Así le llamaban Era un castigo De Dios Dirigido a los homosexuales Qué grave Cómo se sentó Esto de la psique En el discurso Social El impacto Que tuvo El lugar En donde nos puso A los hombres gays La autoridad Más importante El representante Del Papa Nos estaba diciendo Que nos íbamos A ir al infierno Y que era un castigo Por ello Si está diciendo Que Dios Está haciendo Guerra biológica Contra los homosexuales Con un laboratorio Y aventó Que no nomás Aventaba Como Sapos Y langostas No ya no No es que Contra los científicos Está cabrón Si te puedes explicar Cuando además Ojo No hemos tenido Nunca acceso En educación A salud sexual Porque grupos Antiderechos Cuando queremos Dar educación En salud sexual En las escuelas Nos dicen No Con mis hijos No A enseñarles Al Kamasutra A otra parte Y pues no No le estamos Enseñando el Kamasutra Les estamos dando Información Que les puede salvar La vida Les estamos dando Información De conocerse Un poquito mejor A sí mismos A sí mismas Ojo Los chavos Chavas En México Empiezan a tener Relaciones sexuales Su vida sexual activa Por ahí En promedio 12-13 años Y los papás No quieren escuchar eso Y la familia No está funcionando Nunca ha funcionado No les funcionan A los que dijeron Que era un castigo divino No les va a funcionar A los que no tienen Exactamente Y creo que lo Lo que queda Es justo lo que Estamos haciendo ahorita Hay que educar A las nuevas generaciones Por cualquier otro medio Porque en las escuelas No lo dejan que entre Porque son las nuevas generaciones Las que van a tener Que cambiar el estigma Las generaciones grandes Muchas Ya no hay forma De cambiarles Como traen ahí Ya la programación Que oyeron Del papa Y de toda su vida Y creo que por ahí No va Lo que se tiene que hacer Es todas las nuevas generaciones Nuestra generación Hacia abajo Que se tenga esta educación Se tenga La responsabilidad Sexual Se tenga la responsabilidad De ir y hacerte Un examen Y que socialmente Sea algo normal Así que Me hiciste un examen Ayer Todo bien Y que le digas Qué chido Excelente Sigamos con la vida Y que si por alguna razón Recibes un diagnóstico Reactivo Positivo Que sepas que al final Las cosas van a estar bien Porque una cosa Que es bien importante Que la gente Nos tiene que nos escuche Y nos ve ahorita Tienen que tener muy claro Hoy no hay una cura En efecto Para el VIH Pero el VIH Es perfectamente tratable Las personas que tienen acceso A su tratamiento Pueden vivir una vida Perfecta Y absolutamente normal Lo único Que jode realmente A las personas Que viven con VIH Es el estigma Social Nada más Y ojo Les voy a dar un dato Súper importante Porque es bien importante Que la gente lo sepa Las personas Que reciben un diagnóstico Que tienen acceso A su tratamiento Que tienen adherencia A su tratamiento Es decir Se toman sus pastillas Todos los días Llegan a controlar Al virus De tal forma Que incluso estudios De laboratorio No detectan La presencia del virus A este fenómeno Específico Se le conoce Como la Indetectabilidad Y lo importante De esto Que les estoy contando Es que cuando una persona Logra la indetectabilidad Y la sostiene Por seis meses Es imposible Que transmite el virus Por la vía sexual ¿Qué quiere decir esto? Puede tener prácticas A pelo Las veces que sea Y no va a transmitir El VIH Vean que importante Información Porque normalmente Volteamos a ver A las personas Que viven con VIH Como personas Ojo con mis comillas Que representan un riesgo Con la que mejor No me apuesto Bueno Tu práctica sexual Más pinche segura Que vas a tener En la vida Es con una persona Que viva con VIH Que sepa que vive con VIH Y está en tratamiento Porque esa ya sabes Que no te va a transmitir el virus Sí, exacto Y aparte es alguien Que está tomando Responsabilidad también Sobre su salud sexual Y eso es importante También porque Todos esos estigmas A veces te orillan A ni siquiera Querer acercarte A pedir ayuda Que digo En México O sea Sí existen lugares Obviamente existen clínicas Existen muchísimos lugares Donde puedes ir a pedir apoyo Incluso Aunque pierdas Tu grupo de apoyo cercano Que sean familiares y amigos Por ideas Retrógradas Pero sí hay muchos lugares Y muchos recursos Que te puedan ayudar O sea También es como que La gente que llega A tener este diagnóstico No se sienta Que está sola Y que su vida Se va a la mierda Por esto Me tripeo que hasta Si los estigmatizan tanto Se han de cohibir Un poco en su vida sexual No han de decir No güey Pues ya no quiero tener Relaciones con nadie Y no güey Pueden seguir teniendo relaciones También eso está chido güey Que les digan Eh güey No es que no puedas Tirar patín güey O sea Sí pueden Nada más trátate Y chécate Sí es algo que se trata Es algo con lo que vas a vivir El resto de tu vida Pero que ya se controla Y puedes tener una vida Una vida normal Mientras tengas tus medicamentos Y mientras la gente De tu alrededor Te trate como una persona normal Exacto O sea Eres una persona normal Exacto Pero a alguien le da cáncer Y no es de que Uy no Porque me hace muy curioso Como digo Hay otros Digo Por ejemplo El herpes Que también es una enfermedad sexual Que luego La gente lo ve como algo Ya más normal Así como No pasa nada Está tomando ese tratamiento Y ya con eso está bien Y luego O sea Porque creo que Esa enfermedad No tiene el estigma Que le dieron al VIH Al principio Como nos platicaban Y luego También El pedo El pedo en general Es el pedo que tenemos Alrededor del VIH Y en general Alrededor de las ITS Por ejemplo Tiene que ver Con que somos una sociedad Que desde chiquito Chiquita Se nos dijo Que sentir rico Está de la verga Que no está bien Sí Que el placer Es algo malo Y entonces ¿Dónde está la solución? Le vamos a poder Ganar la batalla Al estigma del VIH El día que podamos vivir Todo mundo Todas y todos Nuestra vida sexual Nuestra sexualidad Primero con responsabilidad También con seguridad Pero sobre todo Con placer Y sin culpa Ese día A lo mejor Le vamos a ganar la batalla Mientras tanto Mientras sigamos Revinculándonos Con culpa Con miedo Está bien cabrón ¿Eh? Claro Porque justo es lo que lleva A que lo hagas Donde sea Escondidas Sin protección Porque ni tienes acceso A condones Porque o te da vergüenza O es algo que te dijeron Que es malo Porque no se educa Desde niño Sabemos que todos Quieren tener sexo Hay que Hacerlo Una amiga me estaba platicando Que su hijo Que es adolescente Le preguntó Oye mamá ¿Puedo comprar condones Siendo menor de edad? Y fue O sea Una pregunta tan básica Debería saber que sí Claro Esta día dijo ¿Por qué no le Nunca se me ocurrió Decirle que sí puede? Por mí que compre los que sea Yo se los compro Yo mis primeros condones Me los pagué Jugando en las maquinitas Esas de casino Estaba fuera de la farmacia No es pedo Eran 300 boletitos No, no, no Hay unas maquinitas Que son como un casino Y jugué en esas Y nos salió feria Y entre unos primos Y yo los compramos Sí, pero yo me conté En las primeras que compré Condones Fue una vergüenza Sí Yo debo confesar Que la primera vez Este No los compré Estos No hay pupa Y después me dijo Oye Me quedaron chicos No Y después me dijo Oye O sea Me di cuenta Que agarraste O sea Que bueno que agarraste Pero pues pídemelos O sea Yo también me quedé No 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 Más Le mataste un palo A tu jefe O jefe Está cabrón Cheque por ejemplo Quién de la gente Que nos escucha O nos ve Le dice pene al pene O vulva a la vulva Le decimos el pajarito El pirilín La neta es que Desde ahí no nos dejan Nombrar las cosas Cómo chingada madre Vamos a poder pasarla bien Si ni podemos decirle Pene al pene O sea de verdad Por eso es tan importante Tener acceso a educación En salud sexual Y este Y digo Y nada más Como un dato Nada más Tirándole a las finales Si me importa mucho Que la gente Que nos ve Y que nos escucha Sepa que aún Recibiendo un diagnóstico Las cosas van a estar bien Hay hoy medicamentos Hay hoy la tecnología Y hoy los servicios Por cierto El estado está obligado A darte tratamiento Es un derecho humano Y universal Y gratuito Y es súper importante Esa duda siempre está En la mente de las personas Te puedes acercar A tus instituciones de salud Hay un montón de fundaciones Puedes acercarte A hablar con personas En fin Hay muchas Muchas redes de apoyo Que puedes Que puedes Que puedes A las que te puedes acercar Y aquellas personas Que nos ven Que nos escuchan Que creen que el VIH Les es muy ajeno Sí que también Les quede muy claro Que no les es tan ajeno Es muy probable Que conozcan a alguien Que vive con VIH Y si no conoces a alguien Va viendo Eres tú No Va siendo la que te cheques Por qué chingados No sabes Porque a lo mejor No eres una persona Muy segura Que digamos A lo mejor O a lo mejor Eres una persona Que se ha expresado Negativamente De algún modo De ciertas cosas Y por eso No te han dicho Y por eso No te han dicho Y entonces vale la pena Que te preguntes Por qué Oye Ángel Yo me quedé Con la duda De las pruebas Para saber Si tienes VIH ¿Cómo son? ¿Son sanguíneas? ¿Te meten un cotonete Por el ojito de él? ¿Qué rojo? No, no me espantes Que de por sí De por sí Descuenta trabajo No, no les va a pasar nada No, las pruebas Hay pruebas Hay pruebas Que llamamos pruebas rápidas Y hay pruebas de labor Las pruebas rápidas Que son las más accesibles Para las personas Las encuentras igual En instituciones de salud O sobre todo fundaciones Busca en tu ciudad Qué fundaciones Trabajan temas de VIH Y son bien fáciles Son literal Son unos cartuchitos Te van a hacer un piquetito En el dedo Te van a sacar una gota De sangre Como para pruebas De embarazo Imagínense Como de azúcar ¿No? Literal Como pruebas de azúcar Las pones en el cartucho Y en 10, 15 minutos Tienes el resultado Ahora, esto también es importante Qué tan confiables son Y en función de los días Y periodos de ventana Si pon tú Hoy tuviste una práctica Sexual de riesgo Se te rompió el condón O pon tú Se te olvidó Y pues no encontraste Y cogiste Cogiste pelo Chido El tema es Si hoy tuviste una prueba De riesgo Hay unas pruebas Que llamamos De tercera generación Necesitas Son pruebas rápidas Necesitas que pasen Por lo menos 30 días Después de la práctica De riesgo Para que tengas Un resultado confiable Para que sea detectable Exacto Para que el resultado Que salga Y te quedes en paz Y digas Ok, este es el resultado Ya sea negativo O positivo Pero ese es el resultado Que tienes Hay otras pruebas Que llamamos Pruebas de cuarta generación Que con una ventana Y si tienes Y si tienes Múltiples parejas Haztela dos veces al año Y con eso tienes Hay que hacerlo Como batín Así del Eh compas Es cita De irnos todos A hacernos la prueba Wow Que se haga positivo Paga la pena Ahora Le compramos un helado ¿No? Sí Es forma de quitar el estigma Hablarlo abiertamente Entre amigos Entre familiares Con los hijos Y tener estas pláticas Como la que estamos teniendo Creo que es lo más importante Que podemos hacer Porque la información Es la mejor arma Contra todo esto Sí, que yo quiero Digo, ahorita Vamos a platicar Un poquito más con Ángel Esto va a estar disponible Nada más en Amazon Music Si quieren ir a escuchar La pregunta que tengo Sobre las personas Que últimamente han salido Con este rollo De que hay casos En los que ya Se ha revertido por completo Tengo dudas sobre eso ¿Qué te parece? ¿Lo platicamos? Platicamos un poquito Sobre eso Pero esa parte La pueden escuchar En Amazon Music Así que vayan a seguirnos allá Muchas gracias Ángel Por estar aquí con nosotros Vamos a seguir platicando Pero si quieren El chisme completo Váyanse allá Gracias por la invitación De verdad Y nada más Perdonen el comercial Pero igual yo tengo Un podcast En el que justamente Hablamos de VIH Y diversidad sexual Y un montón de cosas Que se llama Sexcándala Lo pueden encontrar En todas las plataformas Y nos dedicamos A hablar de estos temas Tratamos de hacerlo Como ustedes De manera divertida Pero la idea Es que la gente Se acerque A tener conversaciones Que rarísima vez tenemos Y que sin embargo Están presentes En nuestras vidas Todo el tiempo Muy bien Todo el tiempo Pues un placer Ángel Nos vamos entonces A seguir con el chismecito Y por ahorita Mil gracias Y a todos Háganse la prueba Platiquen Y pues Esto fue Historia del Mazacal Les mandamos un besito En su Yomix Pero vayan a hacer la prueba Después de este besito ¡Suscríbete al canal!